Hola a todo el mundo, hoy os traigo otro análisis más de uno de los últimos juegos que ha publicado Rata Like Again, el título en cuestión se llama Mochi Mochi Boy, poneros cómodos que empieza el análisis. La historia de este título no tiene mucha complicación, nos llamamos Mochi Mochi Boy, para más información, la cual desconocía al parecer Mochi es un pastel japonés. Un día como cualquier otro, mientras estábamos con nuestros amigos los limos, acabamos en los dominios de Diablo. Este se enfada y acaba secuestrando a todos menos a nosotros, ya que no cogemos en el cofre al ser demasiado grandes. Nuestra misión, rescatar a todos los limos de la Torre del Diablo. La torre consta de 137 niveles, en los cuales en algunos de ellos se encuentran algunos de los cofres que encierran a nuestros amigos. Tendremos que rescatar 100. La mecánica del juego es simple, tenemos que pasar por todas las casillas del nivel, sin volver a pasar por ellas de nuevo ni volver hacia atrás. El juego básicamente se trata de un ensayo y error hasta encontrar la forma de superar el nivel. Apartado sonoro y gráfico sin nada que destacar, estética sencilla y colorida, y la música es la misma canción en bucle. En cuanto al sistema de logros, son muy fáciles de conseguir, para completar todos los logros no tendremos ni que terminar todos los niveles ni rescatar a todos los limos. Con llegar al nivel 30 del modo historia, al nivel 3 en el modo mazmorra y encontrar 6 limos, conseguiremos todos. No hay mucho más que añadir, simplemente informaros que se puede encontrar en el bazar de Microsoft a un precio de 4,99€. No hay mucho más que añadir, simplemente informaros que se puede encontrar en el bazar de Microsoft a un precio de 4,99€. No hay mucho más que añadir, simplemente informaros que se puede encontrar en el bazar de Microsoft. Aparte del modo historia, el título también cuenta con un modo de juego llamado mazmorra, cuya dinámica es exactamente la misma, pero con 10 niveles generados aleatoriamente y con trampas y enemigos que no aparecen en el otro modo. Lo bueno de este modo es que siempre serán nuevos niveles, por lo que se hace más rejugable que el modo historia. Y hasta aquí este análisis, ya que el juego tampoco ofrece mucho más. Muchas gracias a todos por ver el vídeo y una vez más a Ratalike Games por el código proporcionado con el cual he podido realizar este vídeo. El código ha sido de Xbox One, un saludo a todos y hasta el siguiente análisis. ¡Gracias!